¿Qué es la investigación? Le pido a la señora Lidón Gasuy, directora de la Asociación de Familias de Alumnos de Cataluña, que se acerque al estrado. Llamo también a la señora Eva Gajardo, secretaria de Igualdad y Formación de la UGT. La invitamos a subir el material que estos ponentes nos han enviado. Tiene que ir preparándose para que se pueda proyectar y así agilizamos las cosas. Nos acompañará también la señora Julia Quintana, analista de Ivalua, quien va a presentar el estudio de evaluación de las necesidades y los cuidados en Cataluña. El tiempo de los cuidados es, en efecto, un capítulo muy importante de nuestra temática. Finalmente, vamos a invitar a venir al estrado a la señora Adriana Gil, profesora del Departamento de Psicología Básica Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las ponencias están a punto, están preparadas. Vamos a dar paso a estas personas. Lidón Gasuy, Eva Gajardo, Julia Quintana y Adriana Gil. ¡Adelante! Gracias, bienvenidas. Gracias, bienvenidas. Muy buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas. Vamos a seguir porque vamos a hablar ahora de hacia dónde avanza la investigación en relación con los usos del tiempo en diferentes ámbitos. Y vamos a empezar con la señora Lidón Gasuy, directora de la AFAC. ¡Adelante! A ver, un momento. Ahí tenía la presentación para pasar. ¿Puedo pasar yo o quieres pasar tú? A ver, un momento. Un momento. Y de esta manera, ¿vos que pasemos un... ¿Quieres que pasemos un turno de palabra para la intervención? Sí, porque no sabía cómo. Vale, muy bien. Pues le pasamos la palabra a la señora Eva Gajardo, ¿sí? Venga, ahí estoy a punto. En primer lugar, me llamo Eva María Gajardo Rodríguez. Y en este caso, represento a Dulós Basa porque ella no ha podido venir ahora. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización de estas jornadas por habernos invitado. Yo voy a presentar hoy un informe. Un informe que se hizo en la UGT de Cataluña con el apoyo de la Secretaría del Departamento de Igualdad y Feminismo a través de nuestro servicio que tenemos de formación y desarrollo. Pasamos ahora al informe. Es un análisis que hacemos desde los planes de igualdad que tenemos recogidos en RECCON. Ahora hablamos de cosas raras como RECCON, FENAES y palabras de este tipo, pero iré explicando en qué consisten. La normativa de 2019 es muy estricta y muy concisa en el tema de los planes de igualdad. Hay una normativa desde 2007 que dice que todas las empresas mayores de 250 personas trabajadoras tienen que tener un plan de igualdad. En 2019 esta normativa y a través de dos reales decretos que llegaron en los años siguientes, dicen que las empresas de más de 250 personas trabajadoras tienen que tener un plan de igualdad. Aparte de decir esto, dice de qué forma o cómo tienen que ser estos planes. Lo marca de forma muy detallada. Tenemos dos reales decretos que son los que desarrollan el reglamento. El decreto 202 con referencia a la igualdad retributiva y el 201 planes de igualdad. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Hemos hecho un estudio, como dije antes, sobre cómo se inscriben estos planes de igualdad, qué cantidad se han inscrito en 2001 hasta 2023 y su estructura y las materias que trata. El informe es mucho más amplio de lo que hoy voy a explicar hoy aquí. A partir de aquí hacemos este análisis. Es un análisis cuantitativo y cualitativo. El análisis cuantitativo en el registro de RECCON. ¿Qué es el registro RECCON? RECCON es el registro público de convenios colectivos, acuerdos y planes de igualdad. Es un registro público. Todo el que quiera puede acceder a él. Hacemos una muestra representativa del 2021 al 2023 y vemos que la clasificación por la que se inscriben aquí los planes de igualdad, vemos cómo se hace a través de la clasificación catalana. Esta clasificación no nos permite hacer un registro tal como quisiéramos y el análisis como quisiéramos. Tenemos aquí un problema con estos registros. Están pensados para convenios colectivos y no para planes de igualdad. Pero bueno, es un dato importante que hay que tener en cuenta. A partir de aquí hacemos nuestro estudio, pero con otros datos que son necesarios. La parte cualitativa. Ahí cogemos una muestra representativa. Los tipos de medidas y su contenido. ¿Cuáles son los ítems y las medidas que incluyen los planes de igualdad? Acceso a la ocupación, condiciones laborales, retribución, cultura y gestión organizativa. Promoción profesional, reorganización del tiempo. Estamos hablando de planes de igualdad y uno de los ítems más importantes es la reorganización del tiempo de trabajo. Y la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. Muy importante. Cuando analizamos el porcentaje de medidas que tenemos y cogemos el acceso a la ocupación como el 100% de todas las medidas de los planes de igualdad, vemos que el 90% son de promoción profesional. Pero el tercer ítem más importante, con diferencia, es la reorganización del tiempo de trabajo. Eso es muy importante. Y luego vienen cosas tan importantes como la retribución, que siempre decimos es que es muy importante la retribución. Sí, pero el tiempo de trabajo también es muy importante. Y deducimos que la ordenación del tiempo de trabajo para mejorar el equilibrio entre las diferentes esferas de la vida personal y de la vida profesional, está clarísimo que crece a nivel de percepción, tanto de la ciudadanía como de las empresas. Es una necesidad. Las empresas tienen que tomar medidas destinadas a mejorar este equilibrio y tienen que hacerlo de forma muy inclusiva. Y mis colegas antes ya lo han dicho. Tiene que hacerse de forma o tienen que fomentar la corresponsabilidad, porque si no, está claro que los estereotipos de género hacen que sean las mujeres las que adopten estas medidas. Y bueno, en cuanto a la ordenación del tiempo de trabajo, la corresponsabilidad aquí en Cataluña, por un lado, vemos esta implementación gradual de las políticas de igualdad que hemos ido teniendo. Y vemos como hay un acompañamiento muy desigual y aquí vamos a dar solo unos datos para hacernos una idea. En 2019, el 72,35% de los permisos y el 93% de las reducciones de jornada por cuidados fueron solicitadas por mujeres. El personal directivo de las empresas hace un uso limitado, muy limitado de estas medidas, cosa que afecta directamente su influencia a la hora de verse reflejados como modelos a seguir. La sobreexigencia a las mujeres tiene un impacto directo en la brecha salarial, las oportunidades de promoción y progreso profesional, así como también en los riesgos psicosociales. De ahí la importancia de que los riesgos psicosociales también se valoren en perspectiva de género. Y hay grupos específicos con horarios y jornadas que no favorecen para nada dentro de la empresa la conciliación. Por lo tanto, para eso se necesitan políticas que fomenten la corresponsabilidad. Eso es importantísimo. ¿Y qué tienen que incluir? En tanto, ¿qué medidas? Flexibilidad horaria y reducción de jornadas sin estar condicionadas por el precepto de la necesidad de conciliación para tener cuidado de personas menores de 14 años. Prolongación del permiso de lactancia para las familias monoparentales. Tenemos que entender que es una necesidad y se ven reflejados en las medidas. Nuevas situaciones en los permisos existentes. Hay que ver que tenemos una realidad diferente a la de hace unos años y salen conceptos como pruebas médicas y reproducción asistida o medidas para las nuevas realidades de conceptos de familias que tenemos ahora. Y también el concepto del permiso por duelo gestacional y la flexibilidad horaria tanto en los periodos de menstruación o en el climaterio. Todo eso ya lo estamos viendo escrito en los planes de igualdad y lo digo porque es muy importante. Por lo tanto, dentro de los planes de igualdad para la gestión del tiempo tenemos que tener unos objetivos que sean generales, unas medidas y unas acciones. No sé cómo voy de tiempo ya se ha agotado. Vale, tendríamos que ir terminando. Vale, sí, pero creo que es interesante también ver cuáles son las conclusiones. El objetivo general. Y luego les invito a consultar el informe que tenemos colgado en nuestra web y también estas transparencias las puedo poner a disposición de la organización por si a alguien le interesa. Objetivos generales. Objetivos generales, organización de turnos y acceso a las tareas, promoción de la conciliación, identificación de necesidades y facilitación para realizarlas, mejorar la corresponsabilidad. Este es un concepto imprescindible en la sociedad del siglo XXI. La corresponsabilidad. Si no nos implicamos todos y todas, no llegaremos a ningún lado. Los cuidados son un trabajo de todos. Y adaptar las jornadas, adaptación y flexibilización siempre y cuando sea pactada. Lo que hemos observado son medidas de gestión del tiempo y medidas de conciliación, reuniones para ver cuáles son las nuevas estrategias. Estamos hablando de planes de igualdad. Estamos hablando de la realidad de la empresa, que afectan la empresa. Es importante saber en primera persona qué está ocurriendo dentro de la empresa. Transparencia y opciones a la hora de optar a la conciliación. No todo el mundo concilia de la misma forma. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Necesitamos también esta flexibilidad. Una gestión inteligente de los recursos humanos. Imprescindible. A veces hay bajas laborales debidas a temas de conciliación. Y tenemos que saber exactamente lo que está pasando en las empresas. Medidas de corresponsabilidad y flexibles. Sí, por favor, una conclusión final porque tiene que intervenir todo el mundo y tenemos que respetar el tiempo de las demás ponentes. Sí, gracias. Acciones en la reorganización de las tareas y oportunidades funcionales. Creación de un agente de igualdad o de conciliación para estas tareas. Promoción y flexibilidad horaria. E información sobre la gestión temporal y los derechos laborales. Gracias. Muchas gracias y disculpen. Y ahora veremos el estudio en el ámbito escolar y el debate acerca de la duración de la jornada escolar. Gracias por invitarnos y felicidades por este segundo año consecutivo de celebración de este acontecimiento. Nosotros hicimos un estudio sobre cómo afecta la jornada escolar, las distintas modalidades de jornada escolar que tenemos en Cataluña en diferentes ámbitos. Hoy nos centraremos en la conciliación y la igualdad de género sin ver todo el estudio en su amplitud. El debate acerca de la jornada escolar es complejo que el estudio no resuelve, pero sí plantea, pone sobre la mesa la necesidad de hacer cambios en las jornadas escolares que tenemos. A fin de adaptarlas en aras de la conciliación y en aras de la igualdad de género. Hay que trabajar de forma interseccional y en profundidad con el objetivo de mejorar la calidad educativa, pero analizando también el impacto de la jornada escolar. El impacto en el desarrollo del alumnado en la organización familiar y en las dinámicas sociales que giran en torno a la escolaridad de los chicos. Alguien ha dicho antes que hay una necesidad de adaptar las jornadas escolares a las necesidades de las familias y de los trabajadores. Por lo tanto, ya se ha mencionado en nuestro estudio. No se nos escapa que la jornada escolar que necesitamos no puede escapar de una reforma horaria que sea global, que hay que evitar posicionamientos que no contemplen todos los elementos de análisis. Y que necesitamos una reforma integral en la que la jornada escolar vaya acompañada de una reforma laboral que facilite la conciliación familiar y el impacto de género. Mecanismos que garanticen que la modificación del horario escolar no ponga en peligro el derecho a la educación ni otros derechos de los jóvenes, especialmente los de entornos más vulnerabilizados y sobre todo evitar el impacto que la jornada puede tener en la tasa de abandono escolar prematuro, la segregación escolar y dinámicas familiares. Vamos a ver una perspectiva del sistema educativo público y sus horarios en Cataluña en el tramo de infantil y primaria de 3 a 12 años conviven la jornada partida y la continua. La jornada continua está solo en 25 centros piloto. La jornada más mayoritaria es la partida, es decir, el alumnado empieza entre las 8 y media o las 9 de la mañana, tiene un descanso a media mañana, luego vuelve a clase, luego hay una pausa para el almuerzo y luego de nuevo se vuelve a las actividades lectivas después de esa comida. En la jornada continua o extensa se entra entre las 8 y las 9 en primaria y en secundaria y un pequeño descanso a media mañana y la jornada prosigue seguida hasta las 2, 2.30 en función del nivel. No hay actividad lectiva después de esa hora de almuerzo. Luego está la jornada mixta que se aplica solo en secundaria. Ahí hay 3 días de jornada partida con esa pausa al mediodía para comer y 2 días de jornada extensiva. Se empieza a las 8 de la mañana y se sigue hasta la hora de comer. Entendemos que desde una perspectiva sistémica, los usos del tiempo no se pueden analizar solo desde el prisma educativo. Porque las dimensiones sociales de los distintos sistemas van interrelacionadas y hay que tener en cuenta, por lo tanto, qué ocurre a nuestro alrededor para ver cuáles son los cambios que hay que aplicar. Las estrategias, como hablamos aquí de conciliación y igualdad de género, es importante tener en cuenta ciertos datos que nos ayudan a entender el impacto de la jornada escolar. En Cataluña tenemos una tasa de empleo del 57 por ciento, pero su distribución hay que verla. Es importante. De las personas que tienen empleo, 86 por ciento están a jornada completa, pero los hombres 92 por ciento, mientras que las mujeres 79 por ciento. Diferencia de 12 puntos porcentuales entre hombres y mujeres entre los que tienen jornada parcial, solo un 7 por ciento de los hombres la tienen, mientras que las mujeres hacen jornada parcial en un 20 por ciento. ¿Quiénes tienen jornada más reducido y para qué se utilizan? Es algo que veremos a continuación. Si analizamos el tiempo parcial destinado a cuidados, las personas que tienen una jornada parcial para poder dedicarse a cuidar a alguien, vemos que solo el 3,5 por ciento de los hombres lo hacen, mientras que para las mujeres el porcentaje alcanza 17,3 por ciento. Analizamos también el poder negociador de hombres y mujeres para flexibilizar el horario laboral. Los hombres tienen más poder negociador, un 35 por ciento en las mujeres solo llega al 29 por ciento. Luego vemos el tiempo dedicado a los cuidados diarios de hijos o nietos. Las mujeres dedican prácticamente el doble de tiempo que los hombres. Hablamos pues de conciliación, hablamos del impacto de género. Cuando hablamos de jornadas escolares, es necesario tener en cuenta todos estos datos. En nuestro estudio, seré breve, lo que hemos intentado es abordar la temática desde la consulta a expertos con encuestas, entrevistas a expertos, a directivos de centros públicos educativos y también a través de encuestas a las familias. Ahora hacemos la segunda parte del estudio. Estamos trabajando en la segunda parte. Queremos captar la opinión de los alumnos para ver cuál es el impacto que esos horarios escolares tienen para ellos. Conclusiones del informe. Lo que hemos constatado es que las familias con jornada continua. En función de las conclusiones vemos que es un grupo relevante, pero no generalizable. Solo 25 centros de primaria y secundaria tienen este tipo de jornada. El 70 por ciento de las familias cuyos hijos están cursando infantil y primaria en jornada intensiva extensiva. Se coge la oradora. Se adaptan a sus horarios familiares. Se adaptan a sus horarios familiares. 25 centros y además son familias que han escogido voluntariamente escoger este tipo de jornada. Habría que estudiar qué horarios laborales tienen para estudiar el impacto globalmente. La jornada continua no implica una solución, sin embargo, para esas familias. Las familias de jornada continua o partida tienen dificultades de conciliación tanto en infantil primaria como en secundaria. Más de la mitad de las familias de segundo ciclo de infantil y de primaria en jornada partida necesita apoyo para recoger a los chicos en la escuela y no se puede concluir que una jornada continua solucionaría este problema. Se constata también que las familias de jornada partida asumen mayor carga económica que los otros tipos de jornada. Independientemente del tipo de jornada, en ambos casos, la jornada escolar actual no ayuda a mantener un gasto familiar asequible. Es otra de las conclusiones y en las dos tipologías de familias jornada continua o jornada partida. En ambos casos, se constata que los costes elevados del comedor escolar y de las actividades extraescolares o de las aulas de acogida hacen que la conciliación sea difícil. Las jornadas educativas que contemplan acogida, comedor y continuidad de clase a primera hora de la tarde permite conciliación laboral, facilita a las madres hacer una jornada laboral completa y reduce las desigualdades socioeconómicas. Las conclusiones reducen el riesgo de pobreza y exclusión social. Una proporción importante de las familias que trabajan con trabajo remunerado y formal lo hacen a tiempo completo. Por lo tanto, trabajan por la tarde. La jornada continua puede provocar que las mujeres reduzcan su jornada laboral o salgan del mercado laboral y así se perpetúen los estereotipos de género. Y finalmente, una conclusión muy importante. Si en la secundaria las madres de los niños no han mantenido su trabajo regular y estable anteriormente, cuando llega esta etapa de sus hijos, en que ya entran en secundaria, se reducen las posibilidades que tienen de volver a entrar, a reincorporarse al mercado laboral. Y según la investigación de la asociación de familias, también se constata que esta situación afecta todavía más a las madres con hijos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Abandonan el trabajo para cuidar a los hijos y la jornada continua les reduce todavía más los espacios en que pueden seguir aprendiendo más allá de los horarios lectivos. Además, aumenta su carga económica. En primer lugar, el cambio de paradigma sobre usos del tiempo no se puede resolver únicamente con cambios en el sistema educativo. Es muy importante. Esta semana creo que vamos a hablar mucho del tema. En segundo lugar, organizar la jornada escolar teniendo en cuenta las necesidades del conjunto del alumnado y la conciliación laboral y familiar no se puede reducir al debate de jornada continua o partida. En ambos casos se observan fallos importantes, faltas importantes. Hay que superar esta dicotomía. El comedor escolar es un factor clave. Hay que hacer frente a las necesidades de los niños con necesidades especiales y hay que tener en cuenta la situación laboral que pensar de forma inclusiva. Atender a la diversidad y contrastar a futuro la situación laboral y el reparto de los cuidados en las familias según el tipo de jornada escolar que prefieran con perspectiva de género. Siento haber ido tan rápida para exponerles un poco las conclusiones de este estudio de la jornada escolar teniendo en cuenta los aspectos de conciliación familiar y perspectiva de género. Y pasamos la palabra. Ahora le damos la palabra a la señora Julia Quintana, analista de Ivalua, que presenta el estudio de evaluación de necesidades de los cuidados en Cataluña. Gracias. Y le pido concreción, por favor, para respetar el tiempo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarnos. Yo soy Julia, soy de Ivalua, el estudio catalán de evaluación de políticas públicas. Nos dedicamos a evaluar, a hacer investigación de políticas públicas, sobre todo para la administración. Y hoy voy a presentar los mensajes clave de esta valoración de necesidades o diagnóstico de los cuidados en Cataluña, que hemos hecho con mi colega, Cristina Ferrer, y con Sandra Esquerra, Cristian Keller, de la Cátedra Unesco de Vic y otros. Un poco de contexto. La evaluación es un encargo de la Dirección General de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en el Trabajo de Secretaría de Feminismos. Con la necesidad de impulsar políticas públicas para reorganizar los tiempos de trabajo, reducir la pobreza del tiempo. Y nos encargan una evaluación de necesidades, un diagnóstico de qué ocurre. Cuáles son las necesidades, recursos, cómo solucionamos parte de los problemas que tenemos. Es lo que hemos hecho. Primero hemos definido qué son las necesidades de cuidados. Parece muy evidente, pero es difícil contabilizar qué hay, si no tenemos una buena definición. Hemos partido de una definición un poco general. Bueno, una persona mayor, por ejemplo. No, eso no, sino entendido como cada una de las dimensiones de una persona, algo universal, que hay que sostener, que hay que dar respuesta para que la vida sea viable. Estas necesidades pueden ser físicas, es decir, necesidades fisiológicas o físicas, pero también emocionales. Tienen que ver con esa dimensión psicológica y afectiva de las personas. Esto nos permite ver cómo estas necesidades físicas y emocionales se pueden concretar en el ciclo de vida. Es una de las cuestiones que más afecta a la necesidad de cuidados. Y aquí vemos que en la infancia las necesidades físicas son grandes, 0 a 3, atención constante y disminuyen a medida que se acerca a la adolescencia. Y son bajas, pero las necesidades emocionales siempre son intensas en la infancia y en la adolescencia. Los adolescentes también son una población que necesita este apoyo de cuidados emocional. En la vida adulta estas necesidades son bajas, esporádicas, puntuales, en momentos de enfermedad, crisis mental. Es interseccional, sobre todo con la presencia de diversidad funcional, necesidades específicas y aquí aumenta. Y en la vejez, que es lo que se suele asociar con los cuidados, entre los 65 y 75 años empiezan a subir estas necesidades, sobre todo las emocionales, no tanto las físicas. Y a partir de los 80 vuelven a ser bastante altas las físicas y las emocionales. Es un esquema sencillo y obviamente aquí hay que tener en cuenta clase, género, territorio como elementos que determinan las necesidades. Pero es un mapa de etapas. Hemos cogido datos de la encuesta de salud de Cataluña, los hemos combinado. Combinado, teniendo en cuenta el territorio, la organización disponible, la clase social y el género, hemos determinado cuál es la prevalencia en los cuidados físicos por edades. Este gráfico quizá es un poco complicado. Vemos que el 30% de la población catalana tiene necesidades de cuidados físicos, tiene dificultades en su vida cotidiana. En la infancia es el 100% de niños y adolescentes y eso es este 49%. El 33% de las personas son adultas, entre 15 y 75 años y entre la gente mayor solo representan el 18%. Las necesidades de cuidado son más intensas y habituales cuando uno es mayor, pero tenemos una población diversa. Y tenemos que pensar en políticas para todos ellos. Hemos hecho un esfuerzo para territorializar esto a nivel municipal. Tenemos un índice para calcular qué población, en qué municipio lo necesita. Y eso varía. Entre un 20% y casi el 32%. Diferentes etapas. Aquí podemos ver si en el municipio o comarca el grupo de más necesidades es la infancia, la gente adulta o la gente mayor. Eso puede ayudar a los municipios a determinar qué tipo de políticas o programas hay que impulsar a partir de estos indicadores. En cuanto a las necesidades emocionales, aquí falta mucha información y la que está disponible es muy limitada. Hemos hecho encuestas, datos de registro. Entre los niños y niñas de 14 a 14 años, las necesidades emocionales son un problema importante y afectan el 7,4% y están creciendo de forma importante desde la pandemia. En cambio, en la vida adulta y en la vejez, una prevalencia del 22%, de nuevo, con mucha interactuación. La gente mayor son los que más problemas de salud mental declaran tener. Y esto nos sitúa en la dimensión del problema y cómo abordarlo. En cuanto a la provisión de cuidados, los cuidados se resuelven, bueno, se nos dice que se hacen en cuatro espacios sociales. Familia, comunidad, mercado y sector público. En España y en Cataluña en concreto, tenemos un sistema muy feminista o muy familista, donde la familia es importante y el sector público tiene un rol más bien débil. Hemos analizado qué se hace desde la familia y desde los recursos del sector público para dar respuesta a estas necesidades. Aquí se han dado muchos datos. Mis colegas ya lo han hecho. La implicación de la familia en los cuidados se ve en indicadores de mercado laboral y trabajo doméstico. Brecha de género importante. Las mujeres son mucho más activas, trabajan a tiempo parcial por cuidados. Y datos importantes. Esto es de doble jornada. Trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres doblan las horas semanales frente a los hombres. Trece en lugar de siete. En cuanto a las tareas de cuidados. Y aquí hay mucha desigualdad entre las mujeres. Por cuestión de clase y orígenes, familias con recursos pueden subcontratar a alguien para el trabajo, pero no es generalizado. Desigualdad entre hombres y mujeres y desigualdad entre mujeres. En cuanto a los espacios de cuidados con apoyo público, permisos, excedencias, aquí la brecha es enorme. Las mujeres son el 80% de excedencias por cuidado de los hijos, 93% excedencias cuidados dependientes, 65% de las personas cuidadoras no profesionales. Aquí hay un permiso del sector público, pero sabemos que es muy débil. Las excedencias no están remuneradas y las prestaciones para cuidadores no profesionales están por debajo de los 800-900 euros mensuales. Pero vemos un cambio en la implicación de los hombres en los permisos por cuidados en el caso de nacimiento. Son ya más del 50% de personas que adoptan esos permisos. ¿Dónde se implican más los hombres en los cuidados? Bueno, en el cuidado de hijos e hijas y donde el apoyo público es total. Porque en el permiso por paternidad, pues sí, pero si no hay mucha desigualdad. Sector público que hemos analizado por infancia, los parvularios, jardines de infancia es el mayor recurso que tenemos. Ahí se han explicado muchas iniciativas municipales interesantes, pero que no están disponibles en todo el territorio. El parvulario es el recurso general y aquí vemos que la cobertura global para la población de 0 a 3 es del 56,2% y por lo tanto habría que mejorar mucho, un 38% de escuelas públicas y un 18,2% de privadas y con muchas diferencias territoriales, sobre todo en las zonas urbanas o bien ahí donde hay más necesidades. La cobertura de las escuelas y parvularios es baja, con más presencia de las privadas. Lo vemos en el gráfico. 0,3% de un lado, gente que lo necesita y del otro lado la cobertura pública de azul y la roja privada. Y al final hay coberturas mucho más elevadas, coberturas más altas y poca privada. En cuanto a la provisión para gente mayor, muy limitadas, residencias, centros de día. Aquí lo más interesante es que en la población dependiente que tiene acceso a estos servicios, casi el 20% complementa el uso de los servicios con las prestaciones por cuidadores no profesionales. De nuevo, este apoyo público insuficiente para descargar a la familia. Y acabo con estos datos. Los servicios públicos existentes atienden cuidados muy intensos, primera infancia o dependencia, y la cobertura de estos servicios está limitada. En cambio, no hay servicios para atender a lo largo de la vida. Necesidades más puntuales, quizá, que son las mayoritarias. Aquí no hay nada, no hay apoyo público para todo esto, a no ser que sean recursos municipales. Entonces, estos recursos se presentan como complemento a las familias. No quieren desplazarlo, no lo consiguen, y eso tiene efectos importantes en pobreza económica y tiempo para las mujeres. Y sobre todo, la disponibilidad varía. Hay que pensar en un sistema más articulado en toda Cataluña. Gracias, señora Quintana, por su intervención. Y cerramos ya con los últimos minutos. Un buen aplauso. Pasamos ahora la palabra a Adriana Gil, cuárez profesora agregada del Departamento de Psicología Básica de la UAB. Cuando quieras. Últimos minutos para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, estamos viendo una presentación que no era la que correspondía. Bueno, temas tecnológicos. Justamente, nuestro proyecto es Gender Equitable Interactions Online. Es un proyecto europeo cuyo objetivo es saber cómo las videoconferencias pueden mantener o combatir la desigualdad de género en el trabajo. Nos reunimos cuatro países europeos. Alemania, Reino Unido, Islandia y España. Cuatro empresas multinacionales para averiguar qué ocurre a nivel micro, meso y macro. Aquí hablamos del estudio 2, nivel meso y en el caso de España. Queríamos analizar cuáles eran los conceptos, las ideas acerca de las prácticas asociadas a estas videoconferencias. O sea, utilizando esta metodología que pretende maximizar la diversidad geográfica para que todas las posiciones estén representadas de alguna manera. ¿De dónde partíamos? Tenemos la literatura existente sobre el reparto de responsabilidades en casa y el impacto que tuvo en las madres de familia. ¿Y qué nos dicen los autores? Pues que después de la pandemia aumenta el tiempo en casa, pero que estas cargas domésticas afectan a todo el mundo, pero básicamente afectan a las mujeres, muy especialmente a las mujeres. La implicación de los hombres en estas tareas domésticas, el teletrabajo después de la pandemia, en tareas como hacer la limpieza o lavar la ropa, pues sigue siendo responsabilidad de las mujeres. Y hemos visto cómo hay una afectación específica del bienestar y de la salud mental de las madres trabajadoras. Hay una sobrecarga excesiva sobre ellas a partir de la pandemia. Con estas desigualdades tan exacerbadas, se constata cómo esto representa una doble carga profesional y doméstica para las mujeres trabajadoras. Entonces, estos otros autores nos dicen que a pesar de que hay muchos hombres que ya están convencidos de la igualdad de género y aprovecharon el teletrabajo para ayudar, entre comillas, en las tareas domésticas, no es uniforme este cambio. Hay muchos hombres que siguen considerando que estas responsabilidades no les incumben y las descargan en su pareja. Ello tiene un impacto grave en las familias más desfavorecidas. El teletrabajo puede representar más carga. Hay una cuestión que dice Pereira y es la siguiente. Las mujeres perfeccionistas tienden a asumir todavía más la doble carga con la consiguiente carga de estrés. Estos últimos autores que tenemos en la pantalla señalan que a pesar de que la pandemia nos dejó. Las tareas domésticas y las tareas de cuidados como algo importante, si no hay políticas claras, acciones concretas, esfuerzos específicos, los roles de género no solo prevalecen, sino que se refuerzan. Con nuestro estudio intentamos averiguar cuáles son estas configuraciones, estas concepciones acerca de las videoconferencias y pedimos a los participantes que clasificaran una serie de afirmaciones procedentes de la literatura y de otras muchas fuentes. Afirmaciones acerca de las videoconferencias y pedimos a las videoconferencias y este tipo de trabajo. Había una serie de afirmaciones. Les enseño aquí 14. Las que están subrayadas son las más relacionadas con el tiempo. En blanco, perdón. Y las de color verde, las menos relacionadas con el tiempo. Tenemos 72 participantes en este estudio. La mayoría se atribuye en género femenino. Están en la franja de edad de 25 a 34 años. Se hace un análisis factorial con medias ponderadas de clasificación de estos elementos discursivos. Entonces, ¿qué surge de todo ello? En cuanto al lugar de trabajo, hay 52 personas que trabajan desde casa. Y esas personas, al contestar, pensaban en reuniones que consideramos medias, ¿no? De 6 a 10 participantes. Nos salieron 8 factores de configuración, de sentido común acerca de las reuniones en videoconferencia. Con un peso distinto para las mujeres trabajadoras. El primer factor es una configuración totalmente positiva que afirma que esas videoconferencias les da una organización flexible, que permite conciliación, que se respeta la vida privada, que esa persona gestiona bien sus relaciones con los demás miembros del equipo, que no hay estrés, no hay ansiedad. Este tipo de concepción es positiva para la mujer trabajadora. Las videoconferencias son buenas en general y son preferibles a las reuniones presenciales o telefónicas. Facilita el acceso y no representan una carga a nivel de arreglarse para tener buen aspecto. Aún así, no ayudan a mantener el ritmo de reunión ni aumenta la productividad del trabajo, según esta concepción. Le pido, señora Juárez, que vaya concluyendo porque debemos ir concluyendo. Como ven, hay otros factores, los que generan horizontalidad porque son más eficaces y tienen en cuenta todo lo que es informalidad y cuidados. El factor cuatro aquí dice que son que ayudan, pero no son lo suficientemente eficaces y no valoran la vida privada. Y luego tenemos esos otros cuatro factores. El número cinco es importante porque plantea la interacción en el centro, no la productividad. El siete, porque no se tiene en cuenta el tiempo ni para bien ni para mal, simplemente considera cuáles son los factores positivos y negativos. Y entre los negativos está el acoso, las relaciones de poder. Son una serie de factores que nos ha venido preocupando entre las feministas. Y en el factor ocho hay una preocupación acerca de la productividad. Genera facilidad de producción la videoconferencia, que antes no existía. Conclusiones. Son tres los estudios. No se puede pasar a una configuración sencilla. No se puede decir que esté bien o esté mal. ¿Qué son buenas o son malas las videoconferencias? Porque se trata del sentido común y prácticas de trabajo. Hay que escuchar a las personas en su lugar específico de trabajo y averiguar si esto va a entorpecer o va a favorecer esa modalidad de trabajo, su tarea. Se necesitan enfoques específicos en este sentido. No se puede hacer de cualquier manera. En definitiva, muchas gracias, señora Juárez. Gracias también a las demás ponentes. Cerramos aquí esta sesión. Vamos a hacer una pausa de cinco minutos y pasamos a la inauguración de nuestra conferencia. Gracias.